El momento clave ha sido, a pesar de que hemos quedado un poco tocados con el gol, el equipo no ha renunciado a seguir atacando, a seguir jugando y nos ha puesto excesivamente nerviosos, a pesar de que la situación era muy delicada en aquel momento. Yo creo que sobre todo eso ha sido un tema de no pasarse de nervios o de no hundirse. En cuanto al partido, pues yo creo que un partido que el resultado es totalmente justo, hemos hecho un montón de ocasiones de gol y el rival nos lo ha puesto muy difícil también, pero el equipo ha generado balones al palo otra vez. Yo creo que ya nos tocaba que un poquito, pues bueno, el balón empezara a entrar, ¿no? He entrado tres veces, pero creo que podía entrar incluso alguno más. Sí, sí, la verdad es que es fuerte. Bueno, hemos pasado cuatro partidos en casa que no habíamos sacado más que un punto con el Celta y como muy bien dices, al final ganarle a un rival directo como era el Depor hubiera girado la tortilla. Yo prefiero no pensarlo, no prefiero no pensarlo. Mi discurso ha sido de defender que el equipo no estaba haciendo las cosas mal y que era cuestión de tiempo que se ganara algún partido y mirar para adelante. La situación sigue siendo muy delicada y complicada, pero el equipo ya son demasiados partidos que está compitiendo a muy buen nivel. Una pregunta, no me acuerdo. Ah, la verdad es que un poco de desesperación. Un poco de desesperación porque el equipo asume muchos riesgos con el balón, juega desde atrás, lo intenta y cuando ves que todo eso fabrica ocasiones y no entran, pues se pasa mal. La verdad es que se pasa mal porque sabes que lo pagarás caro. Si no marcas el rival siempre te va a hacer alguna ocasión también. Me he encontrado un grupo de futbolistas y auxiliares y toda la gente que rodea al equipo con mucha predisposición y en ningún momento los he visto hundidos. Desde que he llegado no he visto en ningún momento que el equipo estuviera cerca de tirar la toalla. Ahora sí que es cierto que estas cosas ayudan mucho. Cuando pasa lo que ha pasado hoy, es decir, tú me dices, una vez acabado el partido, pues me encanta que haya pasado así. Que hubiéramos empezado mal a nivel de marcador y que el equipo se haya repuesto porque estas cosas dan mucha confianza. Pienso que al final los cambios los hacen buenos los jugadores si entran con esta mentalidad y esta actitud. Es decir, él ha salido a comerse el balón. El equipo se ha ayudado muchísimo y en ese sentido también estoy contento por él porque él necesitaba también tener una buena actuación. Te voy a ser 100% sincero. Nuestra forma de trabajar en este sentido era que los lanzadores son Duye, Castro y Moe y Gómez. No había ninguno en el campo. Entonces lo han decidido ellos y en este sentido no hemos tenido suerte de que acabaran gol. Pero sí que es cierto que al final no ha influido en el marcador y eso me deja un poco más tranquilo porque si no quizás también sería responsabilidad mía haber marcado quién lo tira. Lo que pasa es que estamos hablando de profesionales de alto nivel y en el momento dado uno si tiene la confianza y lo ve claro también no se le puede decir que no. Sí, bueno, es que el Granada ha presentado un equipo con tres delanteros muy rápidos. Era evidente que si nosotros nos despistábamos en las vigilancias defensivas pues lo íbamos a pasar mal. Pero yo creo que el equipo ha habido momentos que no ha tenido el balón pero se ha ordenado, se ha colocado detrás del balón y en esas situaciones no hemos sufrido en exceso. Sí que es cierto que alguna vez nos han hecho correr detrás del balón. Pero que fuera un corre calles a nivel de contraataques para nosotros no nos ha ido mal. Hemos cogido muchísimas contras y lo importante es que no nos pillaran a nosotros al contraataque. Alguna ha habido pero yo creo que nosotros hemos tenido bastantes más. La semana de descanso una, entre comillas. La segunda ya para mí hay que estar al 100% metido. A pesar de que vamos a entrenar bien igual esta semana pero por lo menos con un poco más de alegría.